Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros, diputados, público en general, medios de comunicación que nos acompañan. Honorable Asamblea, por acuerdo de la presidencia de la 60 legislatura, fue remitida a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de procuración y administración de justicia para su estudio y dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México, presentada por el diputado Margarito González Morales en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Agotado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y discutido con la mayor amplitud por los integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la sexagésima legislatura por el diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en uso del derecho de iniciativa legislativa referido en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Los integrantes de las comisiones legislativas, de acuerdo con el estudio que realizamos, destacamos que la iniciativa de decreto tiene por objeto reformar los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México, para salvaguardar los recursos y ecosistemas forestales, proponiendo incremento de penalidades. Consideraciones. Compete a la sexagésima legislatura del Estado de México conocer y resolver la iniciativa de decreto en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado en todos los ramos de la administración del gobierno. Compartimos lo expuesto en la iniciativa de decreto en el sentido de que los bosques son un recurso natural cuya contribución es decisiva para el mantenimiento del ciclo de la vida y en la conservación del medio ambiente y, por lo tanto, su protección es de suma importancia. Además, son indispensables para la preservación de los ecosistemas, recursos acuíferos y la protección de la atmósfera. Dentro de las funciones forestales más importantes se encuentra la regulación del ciclo hidrológico, la formación y protección del suelo, la conservación del hábitat de flora y fauna silvestre, el mantenimiento de la biodiversidad, la generación de alimentos, la contribución a la agricultura y a la ganadería y la producción maderable y no maderable. Reconocemos que en el Estado de México el marco legal existente ha sido poco eficaz para la protección específica de los recursos forestales y no ha favorecido el desarrollo forestal sustentable y la debida prevención y vigilancia forestal, como si hubiera querido, y por el contrario, tanto a nivel nacional como estatal se presenta un índice elevado de deforestación. Es innegable que la deforestación de los bosques ha tenido, entre otras causas, la tala ilegal y clandestina, problemática muy cuestionable en todo el territorio nacional por los fuertes intereses económicos, políticos, corrupción e irresponsabilidad administrativa y social. Compartimos lo manifestado en la iniciativa de decreto en cuanto a que la realidad nos ha rebasado y las consecuencias ambientales han sido relevantes, disminuyendo la cobertura forestal a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse, a pesar de los esfuerzos del gobierno, asociaciones, ciudadanía y comunidades indígenas. Es evidente que hay que fortalecer la regulación de la prevención y el combate de la tala clandestina, previniendo actos indebidos de uso de suelos, tráfico de especies, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales. Sin duda alguna, es necesario mejorar las disposiciones del Código Penal del Estado de México y establecer una delimitación y una sanción clara, explícita y tajante para la ejecución de las referidas acciones y fortalecer la actuación y coordinación de las autoridades en la materia combatiendo frontalmente la corrupción. Advertimos con la iniciativa de decreto que en el Estado de México la tala ilegal de árboles es un delito cotidiano que se comete con alto índice de impunidad, por lo que existe la necesidad de regular la materia de prevención, vigilancia y sanción forestal por salvaguardar los recursos y ecosistemas forestales, actualizando el Código Penal del Estado de México. Así, estimamos pertinente que se ejercite la acción penal en contra de aquel particular o servidor público que contravenga una obligación de índole forestal, que atente contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico, los ecosistemas y recursos forestales, para ser sancionado por la autoridad competente, en cuyo sentido se encamina la iniciativa de decreto. Destacamos con la iniciativa de decreto que el artículo 229, tercer párrafo del Código Penal del Estado de México, sanciona con una pena de 8 a 15 años de prisión y de mil a dos mil días multa, la conducta desplegada por autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o a quienes controlen o inciten menores de edad para cometer el delito de tala de árboles y consideramos que no es suficiente, ya que la forma de la comisión planteada supone un daño mayor, pues la conducta desplegada se comete no sólo en agravio del equilibrio ecológico, sino en contra de un menor de edad que no tiene la capacidad de comprender el hecho, por lo que es conveniente incrementar la penalidad para tal hipótesis, a efecto de que se imponga una sanción de 12 a 20 años de prisión y de mil 500 a 3 mil días multa, en razón de la utilización de menores para la comisión de este delito y la consecuente reubicación del párrafo correspondiente para convertirse en la fracción primera del cuarto párrafo del propio artículo 229. Más aún, como lo plantea la iniciativa, toda vez que la destrucción de los bosques y demás conductas previstas en el párrafo primero del artículo 229 no es privativa de los particulares, es adecuado adicionar la fracción quinta al párrafo cuarto de dicha disposición con la finalidad de establecer como delito sancionable de 12 a 20 años de prisión y de mil 500 a 3 mil días multa al servidor público que autorice cambio de uso de suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica, sin que exista causa de excepción justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con lo que no se descarta al servidor público como posible sujeto activo en la comisión del ilícito. También encontramos oportuno que en el artículo 9 del Código Penal del Estado de México se establezca como delito grave el cometido en contra de los productos de los montes o bosques señalado en los párrafos segundo y tercero, fracciones primera, segunda y tercera del artículo 229, por lo que para armonizar la propuesta de reforma es pertinente la modificación a tal dispositivo para precisar que se trata del artículo 229, párrafo tercero, en sus fracciones uno, dos, tres, cuatro y quinto. Consecuentes con las razones expuestas, los integrantes de las comisiones legislativas, apreciando el beneficio social de la iniciativa de decreto y el acreditamiento de los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos someter a esta aprobación de la legislatura los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México en los términos y conforme al proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta al proyecto de decreto para los efectos procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 19 días del año de 2019. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales. Presidente, diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Secretario, diputado Max Agustín Correa Hernández. Diputado Maurilio Hernández González. Diputado Carlos Lomán Delgado. Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. Diputada Beatriz García Villegas. Diputado Omar Ortega Álvarez. Prosecretario, diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez. Diputado Ingrid Crasopanis Chemelensky Castro. Diputado Faustino de la Cruz Pérez. Diputado José Alberto Coutolén Buentello. Diputado Gerardo Ulloa Pérez. Diputado Miguel Sámano Peralta. Por la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Presidente, diputado Sergio García Sosa. Secretario, diputado Gerardo Ulloa Pérez. Diputada Karina Labastida Sotelo. Diputada Violeta Nova Gómez. Diputado Margarito González Morales. Diputado Omar Ortega Álvarez. Diputado Carlos Lomán Delgado. Prosecretario, diputado Juan Macice Naime. Diputado Ingrid Crasopane Chemelensky Castro. Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez. Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez. Diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez. Diputado Juan Antonio García García. Diputada María Lorena Marín Romero. Es cuanto. Muchísimas gracias.